Yo soy Pierre de la Fundación Solar Inti. En este momento estamos en la escuela Mariano Buedo, haciendo actividades con los chicos de quinto grado. Acá estamos muy bien recibidos porque en esta escuela hay un sueño muy grande, que los chicos puedan aprender desde la práctica, haciendo objetos y de ahí entender lo que son las energías renovables. Hay, por ejemplo, energía solar, fabricamos cocinas solares, podemos también utilizar ventiladores que usan paneles solares. Son varios artefactos que usan únicamente la energía gratis, que es el sol. En cuanto al agua, tenemos fabricado molino de agua, también fabricamos mini invernaderos, muy útiles para zonas donde hay poco recurso de tierra. En cuanto al viento, tenemos ascensores que funcionan con el viento, tenemos teleféricos, tenemos molinos, todo lo que nos permita también generar electricidad o una fuerza o una energía renovable. Y, en fin, energía mecánica. Tenemos autos que funcionan con elásticos, tenemos un mono que anda ahí con bolillas, que nos permite con un pequeño empujón bajar una pendiente. Son engrenajes, son, bueno, todo lo que tenga que ver con la mecánica. A partir de todos esos experimentos muy prácticos, los chicos elaboran los conceptos necesarios para adaptarse en la vida cotidiana. Es lo que queremos fomentar, que sean actores de cambio, que sean chicos preparados para el mundo que se viene y que nos permita, digamos, dejar el mundo mejor que el que encontramos. Esta propuesta la hicimos al inicio del año 2018. La idea era de trabajar con 5 escuelas y 300 alumnos de Salta Capital en una primera instancia. Es un ciclo piloto. Nos gustaría luego poder llevarlo en el interior de la provincia para escuelas rurales. Está financiado, apoyado por EDESA, que nos permite, bueno, comprar los insumos, nos permite hacer toda la logística y nos permite avanzar con este proyecto, ese primer ciclo. Mi nombre es Patricia, soy la directora de la Escuela Doctor Mariano Boedo de Salta Capital. Y en la jornada de hoy estamos concretando uno de los talleres junto con la Fundación Solar Inti, que está trabajando en relación al cuidado del medio ambiente con distintos tipos de energías. Los chicos están muy entusiasmados. En este momento están trabajando los alumnos de quinto grado. En el marco nosotros del proyecto de la escuela, que es una escuela comunidad de aprendizaje, fomentamos la diversidad de interacciones de los niños. Y es por ello que la propuesta que nos trajo la Fundación nos parecía una posibilidad de intercambio y de aprendizaje muy rico. Más aún cuando en este año desde el Ministerio de Educación se propone la promesa al medio ambiente, teniendo en cuenta que es un tema que nos involucra y es responsabilidad de todos. Entonces por ello inculcamos en los niños el cuidado del medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.